Te daré un mundo de pasiones, sentirás un mar de emociones Ven amor, conmigo ven amar, debe ser ahora, no te puedo ya esperar Te daré un mundo de pasiones, sentirás un mar de emociones Para que usted lo haga en casa, esto si se debe hacer en casa Primero que nada vamos a cerrar la manguera Cerrada está No importa que se lo ponga con velocidad, va a caer perfectamente Y la espuma va a salir Así que va a quedar al final, va a quedar una buena mezcla de pura cerveza Vamos a ponerle esta vez dos Cabrón, me quieres mojar seguramente Esta espuma se puede tomar Con el afán de que quepan las cervezas bien Con la nariz, con la nariz Tampoco Con la nariz Tampoco es fiesta esto, en las fiestas lo puedes hacer Vean como la espuma va subiendo mientras la cerveza buena va bajando Que profundas palabras sube y baja Fino el carro Fino Tres a seis segundos máximo Yo te voy a ponerlo Muy bien Espérate Vamos a poner un cronometro aquí yo creo No más seguro Probablemente vomite No, el eructo es muy bien visto en la fiesta después de la turbocheve porque es normal La espuma se le puede soplar para limpiar la turbocheve Ven amor conmigo, ven amar Debe ser ahora, no te puedo ya esperar Te daré con un mundo de pasiones